Citizen modelo EM-0322 John 53Y Este reloj pertenece a la familia Sunrise y les comento las características Viene con una caja y correa de acero inoxidable en tono oro brillante Un dial madre perla en unas tonalidades que hacen juego con la caja 7 diamantes de 1 milímetro en la carátula Un diamante de 2 milímetros alrededor del bisel y dos diamantes de 1.5 también alrededor del bisel Viene con movimiento EcoDrive, indicador de carga de energía baja Cristal de zafiro, ya estamos agregando materiales caros Resiste el agua a 50 metros y la medida de caja es de 29 milímetros Esto es de lo más elegante y caro que maneja Citizen a nivel mundial